Profe, ¿en qué parte de la pretemporada va? ¿Cómo ve a su equipo de cada nuevo torneo? Pues estamos ahí terminando lo que es la tercera semana de trabajo, tercera y cuarta semana de trabajo. Creo que va todo muy bien, cambiamos el tema de empezar desde el primer día y a trabajar lo que es nuestra nueva estructura de juego, lo que son las principales diferencias de lo que estabas haciendo, lo que tenías que mejorar y seguir trabajando en eso. Se ve un gran compromiso en el grupo, se ve una gran determinación en querer hacer las cosas y hacerlas con lo que sigue el fútbol actual, que es intensidad. Que es calidad que ellos ya tienen, entonces estamos más que satisfechos con el grupo y el trabajo que tienen hecho. Y también creo que nos ha ido muy bien los cambios que hemos hecho en el sentido de empresarios del día uno, trabajando en lo que es nuestra idea de juego. Prácticamente se han acoplado muy bien los refuerzos, ¿verdad? Sí, yo creo que la manera como tú haces valer lo que es la organización del club, de acuerdo a lo que es la metodología, para traer los refuerzos, te permiten conocer no solo el gobernador, pero también lo que es la persona que está detrás del gobernador. Te digo que estamos más fuertes como grupo, te digo que tenemos gente que viene seguramente a sumar, no solo en lo que es el fútbolístico, pero también lo que yo veo muy importante es lo que tiene que ser una dinámica de grupo. Y en ese sentido estamos ciertos que estamos más fuertes de los que llegaran, vienen a aportar eso mismo. O sea, ¿está cambiando tu sistema? Ahora vas con tres en medio. No, no vamos con tres en medio. ¿Cómo vas? Vamos con un rombo. O sea, tres, uno, dos, dos puntas. Sí, es un 4-4-2 en rombo, ¿no? O sea, que te da distintas dinámicas. O sea, creo que todos los sistemas tienen cosas vantajosas que por la ocupación del espacio que tienen, o sea, que se te hacen más fáciles y tienen otras que son limitaciones, pero eso pasa con todos los sistemas. Nuestra preocupación desde el primer día es poder aportar amplitud en ataque con ese sistema, porque si te miras los que juegan más abiertos son los laterales. Entonces, ¿cómo podemos que no solo por los laterales llegaran en última zona, y en toda la cancha con esa misma amplitud, y lo mismo en defensa? O sea, porque en el espacio central los jugadores están más próximos, juegas con dos interiores. Entonces, ¿cómo gerar amplitud en ataque y cómo también defender la amplitud del rival en defensa? Esas son las principales preocupaciones que tenemos. Y después dinámicas internas de lo que son nuestros principios de juego, que esos no pueden cambiar, no pueden alterarse, pero sí trabajar lo que es los acoplamientos y los posicionamientos inherentes a una estructura diferente. ¿Y están encontrando bien la adaptación de sus jugadores? Sí, sí. Creo que el primer punto principal tiene que ver con conocer esas ventajas, el primer punto. Nos da muchas ventajas. Tenemos muchos puntos de comunicación. Cuando tienes el balón, por ejemplo, te da la posibilidad de jugar muy bien en el juego interior, y al mismo tiempo tener juego interior, esto con balón. Pero también sabes que las limitaciones que tienes tienen que ver con los cambios largos de adaptación, cambios rápidos de adaptación, que los recorridos defensivos se tienen que hacer con mucha intensidad, con mucha agresividad, para que no quedes expuesto. Entonces, creo que ellos están percibiendo eso. Tenemos una humildad de percibir. No lo estamos imponiendo, pero lo estamos trabajando en conjunto para que ellos, que son los principales actores, los perciban y lo pongan en práctica. Entonces, déjame decirte que nada más con dos semanas, dos semanas y media de entrenamiento en el partido contra Monterrey y en los otros, ya miramos muchos de esos principios, pero lo que ha sido importante, o si no mismo determinante en ese partido, es que cinco jugadores que iniciaran, terminaron. O sea, tras dos semanas, tener jugadores que ya terminan partidos con 90 minutos, es porque algo va muy bien en lo que es la adaptación a ese jugar y la adaptación a ese tipo de esfuerzo que contempla ese jugar. ¿Para qué se está armando este santo, por favor? Se está armando para lo que decimos, queremos ser un equipo equilibrado, punto uno. Para ser un equipo equilibrado tienes que ser fuerte en ataque, tienes que ser fuerte también en defensa. Tienes que ser un equipo que quiere competir de tú a tú con todo. O sea, no te voy a decir que vamos a querer hacer detrás de un mes, o sea, hay que llevar partido por partido, pero de tú a tú con todo. Juegues en el TSM, juegues de visita, y un equipo que sepa mantener una regularidad, una regularidad en lo que es su juego, juegue donde juegue, y una regularidad, claro, también en lo que es esa eficacia puntual de seguir sumando de a tres cada partido. ¿Hay una espirita clavada para Pedro Caixinha de quedarse en la orilla de cada torneo? ¿Este sí es el torneo? No, no tengo esa obsesión. Ya sabes, trabajo el día a día. Estoy aquí ahorita como si fuera el primer día. Ese sí es mi pasión, es mi ilusión, es mi ambición. Y sé que fruto del trabajo que hacemos, yo, el club, la directiva, y claro, todavía más los jugadores vamos a llegar a obtener lo que nos proponemos. Pero no vivo con esa obsesión de decir, ahí llegué, ahí llegamos por tres veces consecutivas, somos el tercer equipo más regular en este último año y medio. Somos el equipo que más goles ha hecho, somos el equipo que menos ha perdido, pero eso no me preocupa. Lo que tú estás por detrás son de los trofeos y eso con el trabajo sabemos que va tarde que temprano va a llegar. ¿Te gusta la plantilla allá? Creo que tenemos una plantilla muy equilibrada, muy equilibrada en lo que toca tener dos gentes por cada una de las posiciones. Es verdad que estamos trabajando en ese cambio de estructura, en ese cambio de sistema, pero también sabemos jugar de otras maneras. Esto lo hemos hecho más en el inicio. Ahora necesitamos perder un poquito más de tiempo porque es algo noveloso. Pero tenemos gente para las dos estructuras que podamos utilizar, que serán más del 4-4-2 en rombo, el 4-4-1-1, si quieres el 4-3-1, también es otra posibilidad que estamos trabajando, pero en una y en otra tenemos gente que nos puede aportar las cosas. Espero que quede claro, este cambio de estructura tiene que ver con la materia prima, con la materia humana que tenemos. O sea, yo no cambié la estructura porque me dio en la gana a ver qué pasa si voy a cambiar esto. No, creo que está de acuerdo con las características y las calidades de los jugadores que tenemos y creo que es como un traje hecho a su medida. Eso es lo que estamos pensando. ¿Quinto refuerzo? No, nunca. ¿Quinto refuerzo te dices en lo que es llenar la quinta plaza? No, no tenemos esa preocupación, y te digo, no tenemos esa preocupación porque se viene a entrar alguien más, o sea, me viene a desestabilizar o desequilibrar lo que es esa competencia que yo quiero tener en las dos posiciones. Entonces, si llega alguien más, en algún lugar vas a tener tres gentes y el que esté en tercer lugar en un determinado momento no va a estar motivado. ¿Descantos? Entonces, no hay necesidad. Si yo tuviera dos plazas y estuviera en las mismas condiciones, te diría lo mismo. Entonces, eso no es un tema de cantidad, es un tema de calidad dentro de la cantidad que tenemos. Quiero tener dos jugadores que pelean por la posición y saben cuando no está uno, estará el otro. ¿Por qué? Porque las cosas son así, porque ambos están trabajando para pelear por esa misma posición. Entonces, por lo que nos dice, ¿hay suficiente equipo para que peleen por la Copa MX y por la Liga MX también? Mira, desde que llegamos, el primer torneo nos tocó la Liga y la Coca-Campion. En el segundo, la Liga y la Copa. Y en el tercero, la Liga y la Libertadores. Sin competencias internacionales, siempre querías pelear por todas las competencias donde estabas, esta nueva es la realización. Las miramos todas de la misma manera. Queremos estar y proponer en todas ellas. Entonces, es por lo que vamos, partido tras partido. Bueno, profesor, ¿tu favorito ahora en el Mundial ya no está Portugal, no está México en que se utilizabas? No, ya no tengo favoritos ahora. Para decir la verdad, no he seguido mucho este Mundial, a no ser México, los partidos de México, y también menos, los partidos de Portugal. Pero estoy más enfocado en lo que es nuestro trabajo. Eso es lo que me dice respecto. Y cuando puedo, acceso a los partidos así, sin pensar en eso. Más tarde sí quiero sacarlos, analizarlos en DVD, porque creo que cuando reúnes estos equipos es cuando algo nuevo puede salir al fútbol. Y eso es lo que me interesa, no mirar los partidos como un mero aficionado, pero mirarlos con ojos de analistas para saber si puedo sacar algo importante para mí para seguir aprendiendo y seguir progresando. Aquí me imagino que muchos entrenadores hacen eso porque sí, por ahí salen luego las nuevas escuelas. Sí, la mayoría de los estudios que están relacionados con el fútbol salen de los campeonatos del mundo o también de la Eurocopa, ¿no? Ahí salen los datos más actuales. Y es eso que busco. O sea, no solo en un análisis de percibir cómo está evolucionando, progresando el fútbol a su más alto nivel, pero también qué datos pueden salir de ahí para que tú sepas que estás en el camino correcto, ¿no? Eso es lo que me interesa como alguien que es profesional, como que vive en este negocio, ¿no? ¿Listo? Gracias.